Ya lo probé, tengo el sabor, de llegar a una final, de poder ser campeón. A partir de ahora ya no será lo mismo, a partir de ahora hay que contar conmigo. Yo siempre dije que nada más tenía que ir a ganar uno solo a Mataza, y de ahí éramos campeón aquí, eso tenía que mirar. Súper contento, cuatro veces campeón, Grama campeón. El equipo es muy grande, se está demostrando que Grama estos cuatro o cinco años atrás es el mejor. Desde que empezó la serie sabíamos que los alazanes iban a ser campeones este año, y ya cuando perdieron dos en Mataza dijeron no, cuando perdieron dos en Mataza todo el mundo pensó que eso, perdimos no, para adelante, que van a ganar en Miami, mira, aquí estamos disfrutando el campeonato de los alazanes. El año pasado que no pudimos ganar aquí, pero todo grande, grande, mira el público este que está ayudando y apoyando. Tenemos un equipo muy estable, estable, los 75 juegos, ya eran los play-offs, pero bueno, todo el mundo vio la forma física aunque llegaron, muy bien, muy bien, Grama. Encantada, un gran equipo, un gran pueblo, un público enorme, un apoyo inmenso, agradecida con el equipo y fenomenal todo. Yo todos los años lo he visto, me levanto de la tarde de la mañana y sé que Grama es campeón, ese es mi equipo. Que lo sepan los nacidos y los que están por nacer, Grama campeón, para los que no lo creyeron, aquí estamos y estaremos siempre. ¡Viva Grama! ¡Viva Martín! ¡Viva el equipo! ¡A las alazanes campeones! ¡Yo sí confío en ellos! Siempre confío en que Grama iba a ser campeón. Felicidades para Grama y para todo el equipo de Grama. Grama campeón, los quiero. Muy orgullosa de nuestro equipo granmense, teníamos fe en la remontada y aquí estuvo. Y como decimos las amazonas, ¡buya mi equipo! ¡Cocodrilo para la olla! ¡Y para Grama la victoria! Voy a repetirlo otra vez, última llamada. Voy a repetir de nuevo, pa' mi pueblo. Ya domé un tigre, ya sentí el sabor. Y de los cocodrilos yo me hice un cinturón.